Antes de comenzar, Gato en el Egajo te deja dos libros gratuitos para que los puedas descargar o leer en línea. El primero es de Historia de las Mujeres y el segundo de Historia Medieval. Los links están en la descripción. Godzilla. Gojira. El imponente ser dinosaurio o reptil prehistórico con la energía nuclear como su centro. En estos días ha estado muy de moda gracias al trailer de su futura película donde se medirá con King Kong, que ella hizo una vez ahí de los sesentas, por cierto, por la supremacía del monstruo máximo. Con tantos años, tantas películas y adaptaciones de toda índole, entender a Godzilla es muy difícil, sobre todo si eres un recién llegado al tema o tienes poca experiencia, porque, seamos sinceros, a veces vemos los filmes japoneses como si fueran una comedia de bajo presupuesto, cuando en su conjunto contienen todo lo que ha vuelto tan popular e importante hasta para la cultura moderna de su país de origen a esta criatura radiactiva. Por eso hoy, en Gato en el Egajo, donde también nos gustan las películas con historia, les hablaremos de las cosas claves para comprender mejor a Godzilla. En japonés existen varios términos para hablar de monstruos, estando kaijin para referirse a aquellos que tienen apariencia y o estatura humanoide, y los kaiju. Estrictamente hablando, los kaiju son literalmente monstruos cuya estatura supera por mucho a la de cualquier ser viviente, por lo que su solo tamaño ya los hace peligrosos, y este término aplica sobre todo en el género fílmico conocido como togugatsu, que va de monstruos peleándose y... poco más. Pero en el folclore japonés ya han existido monstruos de tamaño descomunal y que no solo amenazan a los seres humanos con su presencia, sino con lo que su aparición significa. El ejemplo más claro es el Gashadokuro, un esqueleto colosal que ronda los campos en busca de más cuerpos humanos para consumir y hacerse mayor. De acuerdo con la leyenda, el Gashadokuro es la representación de los soldados caídos durante las múltiples guerras en que estuvo sumida el Japón medieval, y que no fueron enterrados con sus debidos respetos, por lo que sus espíritus y cuerpos formaban aquella mole de huesos que devoraba a campesinos pobres y solitarios, haciéndose cada vez más mayor. El Gashadokuro representaba entonces la desesperación de la muerte y la desesperanza ante una vida miserable. Y como veremos a continuación, los kaijus modernos también tienen significados así de intensos. Un lagarto marino, pero que también puede andar por la tierra, con una estatura que ronda entre los 35 hasta los 300 metros según su encarnación, es la forma más básica de describirlo. Gojira, su nombre original, fue pensado como una especie de dinosaurio, un fósil viviente que se había ocultado en algún lugar profundo del océano, y que a raíz de los ataques con bombas atómicas, fue sacado de su hibernación y, peor aún, comenzó a mutar por medio de los desechos tóxicos de pruebas nucleares póstumas. De hecho, la historia de Gojira se liga a un acontecimiento real, el incidente del barco pesquero japonés Lucky Dragon 5, que debido a la falta de comunicación con el gobierno estadounidense, que para los años 50 usó el océano pacífico para hacer pruebas con bombas atómicas, terminó cerca del lugar de una de las explosiones más grandes producidas por este tipo de ensayos, haciendo que los 23 miembros de la tipulación terminaran envenenados con radiación y dando inicio a un movimiento antinuclear en todo el país oriental. Aunque entre lo ocurrido con el Lucky Dragon y el estreno nacional de Gojira, hubo solo unos meses de diferencia, para muchos es clara la referencia del incidente, acompañándolo con las directas menciones a la Segunda Guerra Mundial que hay en la película. Así, Godzilla nace como la mezcla entre un ser antiguo y las consecuencias negativas del uso de la energía nuclear, que crea en escala y poder a un monstruo único en su tipo, cuya relación con la humanidad no termina de ser clara y en cada encarnación tiene un cariz diferente. Podemos decir que Godzilla es una amenaza constante, pero esto no significa que deliberadamente sea malo y busque la destrucción. De hecho, casi ninguna de sus encarnaciones en el cine o la televisión lo ponen en ese contexto, a excepción, por ejemplo, de Godzilla GMK. Se trata de una criatura que tiene la desgracia de exceder en estatura y poder a todos los seres vivientes en la Tierra, y que encima tiene el estigma de ser un hijo de la bomba, es decir, ser un heraldo del poder nuclear en su aspecto más nocivo para todos quienes lo ven. Godzilla en principio no siente aprecio por la humanidad, quienes son responsables directos de su horrible mutación, pero tampoco busca acabar con ellos a la primera oportunidad. En realidad sus reacciones violentas como el ataque a Tokio en Gojira del 54 o Shin Gojira del 2016 son producto de recibir él primero una agresión en su contra, por lo que a pesar de su aspecto sigue actuando como un animal normal, luchando por su vida cuando se siente en peligro. Conforme pasó el tiempo y ganó popularidad, Godzilla se volvió una entidad neutral y a veces beneficiaria del mundo, luchando contra kaijus que amenazan la vida en la Tierra. Una visión que ha sido adoptada por las películas de Warner y que se acercan más al concepto de kaiju que existe en Japón. Es muy difícil de definir, pues tendríamos que tener una balanza con su estatura, el alcance de sus ataques como el aliento atómico o el puiso nuclear, el tipo de enemigos a quienes se enfrenta y si recibe o no ayuda durante sus peleas. Sin embargo, podríamos poner en los primeros lugares a tres de sus encarnaciones. Primero, el Burning Godzilla de Godzilla Contra Destroya, la última película de la era Heisei. En esta película, el monstruo antagonista es quizá de los enemigos más letales a los que se ha enfrentado, al grado de acabar con su propio hijo, Gojira Jr. Para colmo, Godzilla se encuentra en un estado crítico, ya que su reactor interno, es decir, su fuente de energía procedente de la mutación, está en llamas y, por lo tanto, él también. Pero a pesar de la pérdida familiar y que literalmente está en modo fisión, se las apaña para derrotar a Destroya y, solo hasta entonces, muere derretido por la radiación de su propio cuerpo. El segundo sería Godzilla Earth, de la trilogía de Ovasen anime que se estrenó en Netflix hace ya unos tres años. Este Godzilla, quien también tiene un hijo, mide más de 300 metros y ha estado habitando como rey absoluto del planeta Tierra desde que, por su sola presencia, fue evacuada hace ya bastantes siglos. Los múltiples intentos para deshacerse de él son inútiles, incluso usando un mechagotsila que se ha convertido en una ciudadela o un guidor espacial de aspecto raro que por poco se lo traga. Aunque al final su derrota fue... anticlimática para mi gusto. No podemos negar que no solo dio pelea, sino que desarrolló un ecosistema nuevo completamente a partir de él. Y por último, pero no por eso menos importante, Shingotsila, del director Hideki Anno, Un monstruo que se alimentó bajo agua de desechos nucleares y que en su segunda evolución consiguió subir a Tierra y empezar el desastre. Un par de evoluciones más tarde, un Godzilla de 118 metros de altura y con una cola que parece poseer pensamiento autónomo hace arder Tokio con más brutalidad que sus versiones anteriores. Y su derrota, inminente pero no absoluta, solo nos lleva como epílogo a la horrible realidad de esta encarnación, que estaba preparándose para evolucionar una quinta vez, con un aspecto mucho más pequeño pero posiblemente más peligroso en número. Por supuesto que debemos comenzar por la de 1954, Gojira, de Ishiro Honda, por ser el génesis del gran monstruo y lo que significa para Japón. Cuidado, porque existe una versión americanizada de esta, que no, no es la de 1998, donde mucho de su mensaje y escenas cambian porque decidieron literalmente photoshopear a un actor gringo que se vuelve el prota para que el público estadounidense se sintiera un poquito menos herido emocionalmente cuando el filme salió de su isla. De la misma era, Godzilla vs. Mechagodzilla y el ataque de los astromonstruos como se le conoció en México establecen muy bien cómo funcionaría el género Kaiju alrededor de esta figura y sus enemigos más populares. Recordemos que, por lo general, Rodan y Motra son enemigos solo según el guión, además de que estas son las primeras versiones en que Godzilla aparece no como un enemigo, sino como defensor de la Tierra. Otras que también nos ayudan a entender el cambio de Godzilla de un monstruo a un ser benefactor se encuentran en Godzilla vs. Violante y Godzilla vs. Destroya, ambas de la era Heisei, así como el remake japonés de Godzilla de 1984. Godzilla GMK, Big Monsters All Out of Tag y Godzilla Tokyo S.O.S. exponen, por otro lado, a un Godzilla más próximo a su naturaleza destructiva y avasalladora. A partir de aquí, las nuevas versiones traídas por la Warner, es decir, Godzilla de 2014 y su secuela, Godzilla Rey de los Monstruos, son más que recomendables, y Shingojira de 2016, una reinterpretación del monstruo en su aspecto más descarnado, literal y figurativamente, también es esencial. Algo que ha hecho tan famoso al personaje, además de sí mismo, es su música, originalmente compuesta por Akira y Fukube. La marcha de Godzilla, o suite de Godzilla, de 1954, se ha rehecho varias veces para distintas versiones, y aunque mi favorita es la de Terror of Bekka Godzilla, es innegable el valor que tiene la original, sobre todo al escucharse con los pasos del monstruo que suenan como bombas, y su peculiar rugido que parece la mezcla entre algo animal y algo mecánico. A muchas les agrada la marcha del triunfo, un tema que hace referencia a la humanidad preparándose para enfrentar al monstruo, y que también pertenece al soundtrack original. El tema de Godzilla para el OVA, Monster Planet, aunque tiene una atmósfera un poco diferente, también puede resultar interesante al ser la música de, literalmente, el ser supremo de un planeta. Pero si hay música de Godzilla que realmente sorprenda, son los temas originales compuestos para Shin Gojira. Persecution of the Masses, que comienza en uno de los momentos críticos de la película, The Feat, que parece una versión desesperanzada de la marcha del triunfo, y Who Will Know, la obra lenta y triste que acompaña una verdadera masacre, y que, de acuerdo a lo que muchos han analizado de la letra, parece ser el primer tema de Godzilla que habla desde él y no como los humanos lo perciben. ¿Qué les han parecido estos puntos? ¿Conocen más cosas sobre el monstruo que les gustaría que hubiéramos incluido? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó este video y te gustaría ver más de nuestro contenido, suscríbete, dale like y compártenos. ¡Hasta luego!